Es así de saco, que yo les enseño. Bueno, les damos la bienvenida a todos y a todas. Ya nos habíamos saludado cuando entrábamos. Hoy viernes, se acuerdan que el lunes apenas empezamos, presentamos la semana de festivales. En esta semana cada grupo tenía como algunas actividades para hacer, para el viernes hacer la presentación ante el resto. A lo largo de la semana se fue modificando la idea y lo bueno es que esa chacarera que teníamos que armar y que supuestamente iba a bailar un alumno con un profe, se convirtió en una chacarera multitudinaria de los alumnos del polideportivo. Así que yo les invito para empezar este cierre de semana festivalera a que cada grupo se ponga de pie, busque su pareja y larguemos el cierre de la semana festivalera con esta chacarera que se llama La Simple. Así que nos podemos ir acomodando los grupos. Gracias. 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 Gracias.